Esta es la nueva frecuencia de tu radio. XHWZ 90.9 Más FM. La música de tu vida. Transmitiendo para ti con la máxima potencia autorizada. Desde las instalaciones de MG Radio. Capitán Caldera número 315, Colonia Tequisquiapan, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México. Una estación de MG Radio. Palabra que vende. 90.9 Más FM. Palabra que vende.